Hola familia, ahora los llamaré familia porque los estoy viendo muy a menudo así que pues ya que más entremos en confianza estamos estudiando la miniserie All 5 y hoy estamos estudiando nuestro primero, segundo, tercero, nuestro cuarto tema así que ya solo nos queda este y el del próximo video en este video vamos a estar hablando acerca de una canción de Cole Porter que se llama All of You, el compositor pues yo no lo he escuchado sin embargo esta canción se hizo famosa creo yo pues en la trompeta de Miles Davis otro de los temas que grabó Miles Davis y que incluyó en su disco Around Midnight algo así creo que se llama este disco también icónico del jazz una canción muy interesante que vamos a analizar enseguida y bien aquí lo tenemos, es una canción, está en mi bemol sin embargo lo curioso que tiene esta canción es que tiene muchos intercambios modales empieza el primer acorde, es un acorde de intercambio modal y así va a tener otros aquí pues básicamente nos vamos con acordes de tipo diatónico algunos dominantes secundarios pero enseguida encontramos dos acordes que de nuevo son intercambio modal en este caso van seguidos y esta va a ser mi lección del día por favor tomen nota esta es la lección del día que es el 2-5 de intercambio modal ok, 2-5 de intercambio modal parece un 2-5, si ustedes podrán pensar que vamos a ir de un la bemol la si do re es una relación segundo quinto y este acorde pues si sigue como va tendría que resolver a un sol bemol pero en lugar de eso está cayendo a un tercer grado por lo tanto no se da una relación 2-5-1 en realidad esta es la extensión del acorde cuarto menor el acorde subdominante menor que se le conoce a este acorde este va a ser una extensión de este intercambio modal entonces es un intercambio modal que se prolonga durante dos acordes pero que nada tiene que ver con el acorde de resolución seguimos entonces con los demás acordes básicamente tenemos un disminuido con función descendente 2-5 nuevamente y pues tenemos por acá una cadena de sustitutos o pues si me estoy equivocando y alguien llega a ver este video que sepa una mejor explicación a esto para mí es como que una cadena una serie de sustitutos en cadena pero pues no lo sé no estoy del todo seguro lo que sí estoy seguro pues que aquí podríamos utilizar una escala lidio bemol bemol 7 o bueno es cuestión de probarlo y pues acá vamos a caer al quinto 7 del segundo en el quinto 7 del segundo pues podemos utilizar esta escala la mixolivia bemol novena y por ahí seguimos con los demás acordes muchos de ellos son de tipo diatónico así que pues no me voy a detener a hablar mucho de ellos algún dominante secundario de los que hemos hablado mucho y que pues no me voy a detener a explicarlo pero si quieres toda la información a detalle te recuerdo que tengo un curso de armonía donde explico paso a paso cada uno de estos conceptos que pues por acá en el canal como que ya los hemos visto mucho y por eso no los explico nuevamente una cadena de sustitutos que vamos a ir cayendo hacia el segundo grado y pues ya lo tenemos aquí más acordes de tipo diatónico y pues las escalas también vienen a ser muy como que diatónicas aunque pues para este para este estándar pues me basé mucho en crear una línea guía una línea guía que es como el esqueleto de mi improvisación así que pues una canción que debo decir debo decir de las nuevas que yo estoy escuchando en el Real Book una de mis favoritas de las que he estudiado hasta ahora me ha gustado mucho esta me ha gustado mucho Airehyn me ha gustado mucho Alfie si puedes pegarle una miradita a estos nuevos estándares le voy a llamar entre comillas o por lo menos son nuevos para mí pues están muy excelentes y estaría genial que los añadieras a tu repertorio amigos nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!